Esta canción está dedicada a todos los que vamos a los parties o las fiestas y no tomamos, pero comemos y comemos y comemos. Buen apotit. Esta panza empansurada anda toda alborotada por comer. Voy camino a la hielera porque no hay nada más afuera pa' comer. Nos llenamos hace tiempo, pero se llegó el momento de comer. Yo comí mucho jamón y fajitas de montón. Se me van puro comer. Y comer, 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 a mi boca otra vez. Llegaré hasta Mabel's Place. Yo sé comer, quiero comer. Voy a comer, comer, comer. No llenamos hace tiempo, pero se llegó el momento. Llegaré hasta Mabel's Place. Llegaré hasta Mabel's Place. Yo comí menudo con limón y también salchichón. Se me van puro comer. Y comer, 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 comer. Y comer, comer, comer. Y comer, comer, comer. A mi boca otra vez. Llegaré hasta Mabel's Place. Yo sé comer, quiero comer. Voy a comer, comer, comer. Uff, ya se acabó el party Vamos a chicos tacos ¡Órale! ¡Órale!